Donde quiera que estés A la hora que sea Con quien estés En un sitio cualquiera Te acordarás de mí Porque fui algo distinto Un poco más que instinto Un poco más que placer Donde quiera que estés Recordarás mis besos Porque son el causal De que como un caudal Corra sangre por mis venas Y esté nada dado a ti Con una enorme cadena Donde quiera que estés Recordarás mis manos Que corrían por tu piel Como un caballo ayualado Remontando a tu pecho el placer Cada vez que nos damos A la tarea de hacer el amor Hasta que nos cansamos Donde quiera que estés Recordarás mis besos Porque son el causal Porque son el causal De que como un caudal Por la sangre por mis venas Por la sangre por mis venas Por la sangre por mis venas Y esté nada dado a ti Con una enorme cadena Donde quiera que estés Recordarás mis manos Que corrían por tu piel Como un caballo ayualado Como un caballo ayualado Remontando tu pecho el placer Cada vez que nos damos A la tarea de hacer el amor Hasta que nos cansamos Te acordarás de mí Donde quiera que estés Aunque me pongan barreras La mente es tan poderosa Que cuando estés ansiosa Estaré yo allí Te acordarás de mí Donde quiera que estés Y recordarás Como con mis manos Recorría por tu cuerpo Disfrutando del olor De tu piel Te acordarás de mí Donde quiera que estés Porque soy único Sé que soy especial para ti Y no podrás olvidarte de mí Te acordarás de mí Donde quiera que estés De mis besos Aquellos besos seductores Provocadores De momentos de placer mujer Te acordarás de mí Donde quiera que estés Donde quiera que estés Y de madrugada Estarás desconsolada Cuando sepas que era un sueño Y a tu lado yo no estoy Te acordarás de mí Donde quiera que estés Cumpro mucho tu ausencia No te lo niego Y en tu mente Yo estaré Donde quiera que estés Donde quiera que estés